Estas son las noticias previo al Gran Premio de Canadá. El circuito de Melbourne regresó para quedarse. Y es que tras varios años de ausencia, el circuito de Australia anunció que extenderán su contrato hasta el 2035. Además que en 2023 abarcarán carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3. ¿Les gusta esta noticia? ¿Latifi se queda? Tras varios rumores de que supuestamente el Gran Premio de Canadá sería el último en el que Nicolás Latifi pilotaría y sería reemplazado por Piastri, el piloto de Alpine, salió a hablar Latifi diciendo lo siguiente. Sé que voy a seguir pilotando el resto de la temporada, asegurando que culminará su contrato. ¿Tendremos lluvia en Montreal? Sabemos que en la Fórmula 1 es imprescindible saber si va a llover o no. Los que entenderán les dará gracia, pero al observar el pronóstico del clima podemos ver que habrá lluvia el viernes y tendremos una clasificación interesante el día sábado. De hecho, en estos momentos que estoy grabando el video, está lloviendo en el circuito. Tan solo vean a Carlos Sáenz y Esteban Ocon. Checo todavía no olvida Bakú. Pérez dejó en claro que aún le da vueltas por la cabeza la carrera de Bakú, aunque admite estar entusiasmado por conducir el RB18 en Canadá. Esto dijo el piloto mexicano. Vamos a Canadá en un gran momento para el equipo. Conseguir el máximo de puntos en Bakú fue un resultado brillante para todos nosotros y nos mantiene en la lucha por ambos títulos. Dijo Pérez antes de agregar. Para mí fue frustrante porque cuando tienes un día decepcionante y aún así llegas a segundo y obtienes la vuelta rápida, no puedes decir que es tan malo. Ahora, invertiré tiempo con mis ingenieros para entender más la carrera en Bakú y maximizar este fin de semana. La FIA toma una decisión sobre el proposing. Tras lo sucedido con Hamilton y Daniel Richardo en Azerbaiyán, la FIA finalmente ha decidido tomar medidas para reducir el proposing en los autos. ¿Esto afecta o beneficia a los equipos? La respuesta es que sí los afecta, pero solo sería a los equipos que sufren con ese problema como lo son Mercedes y McLaren. Pero, ¿cómo y cuándo se aplicarán estas normas? Los nuevos límites del proposing serán fijados antes de la FP3. Si un equipo no puede proveer un serop adecuado, se verá obligado a levantar el suelo unos 10 milímetros. Los autos serán descalificados si siguen sin cumplir las nuevas normas.